El intelectual musical Guerra de géneros de fin de año Hagan una rueda, guana, 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 guana Yo quiero chupar, y con la banda ya no más Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza Disfruta la guerra de géneros de fin de año The Music Record Edition Chupar, y con la banda ya no más Y con la banda ya no más Tra, tra, tra Chupar, y con la banda ya no más Los Creativos Musicales Esa Morena Cubana, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que estos sesgan de la pura Porque bailando tú la ruina donde quiera Con esa gracia con quien mueves tus caderas Mírala, mírala El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para nada pero con ganas Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Que no bailara Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Hable una rueda buena Porque ella empezó a bailar Esa Morena Cubana, no va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muevete negra que estos sesgan de la pura Porque bailando tú la ruina donde quiera Con esa gracia con quien mueves tus caderas Número, esta cumbia es para ti mi amor en las calles, siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer, linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer y con la banda y a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría y ni te pienso todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana cantando con mis amigos, no voy a parar las barras que le sirva nuestra chela, que esta noche no se para, que el loco en la madrugada con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta yo quiero chupar, y con la banda y a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza, no me importaría vivir esta fiesta todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana disfrutas la guerra de géneros de fin de año, de music record edition de music Pum bata pum bata, pum bata pum bata, pum bata pum Con el azul del cielo y la espuma del mar Medi calor y vida para poder bailar Medi calor y vida para poder bailar ¡Mamá! El cartel, 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 el cartel Por allá tu muchachito según dice su mamá Que lo puso a ti se pico, dice que soy su papá Por allá tu muchachito según dice su mamá Que lo puso a ti se pico, dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que sigo aquí Con la prueba del ADN Que sabrá la verdad, si dale ese amigo Lo que quiero que haga es lo siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sale mejor Cuando llegue a San Miguel voy a la playa del Cuco Allá me voy a comer mariscada con cruzada Ay 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!